A veces sentirte mal no es malo, no todas las veces que te sientes mal es porque hiciste algo malo. Sentirte mal es parte de un sentimiento ante una situación, ante alguna cosa que realizaste y te sientes mal. Tienes que analizar el por qué te sientes mal, si es justificable. Tienes que ver lo que hiciste, lo que te ocasiona sentirte mal para definir si hay razón para sentirte mal o no. Si te portas mal, si matas, robas, mientes, engañas a tu mujer y te sientes mal, hay razón para sentirse mal. Es una alarma que te avisa que tienes que cambiar y recapacitar. Pero si te sientes mal y ese sentimiento no está relacionado con algo mal que hiciste, no hay motivo de por qué sentirte mal. Somos llamados a gobernar y dirigir nuestros sentimientos y nuestras emociones y no a ser gobernados por ellas.